Bienvenidos a este canal informativo Noticias de Liga. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. La advertencia de la Unión Europea a Rusia por estallido en estación ferroviaria de Ucrania. Rusia dijo que el estallido iba dirigido a militares de la Reserva de las Fuerzas Armadas Ucranianas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Unión Europea condenó este jueves el estallido de Rusia contra una estación ferroviaria de Ucrania y advirtió que los responsables tendrán que rendir cuentas. La Unión condena firmemente otro arremetida odioso perpetrado por Rusia contra civiles, tuiteó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, aludiendo al estallido del miércoles contra la estación de tren de Chaplino en el centro de Ucrania, que dejó al menos 25 decesos y 31 heridos, según el operador ferroviario de Ucrania. Borrell no indicó cómo pretende Bruselas hacer que Moscú rinda cuentas, pero la próxima semana presidirá reuniones de ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea en Praga para hablar de la crisis. Tras la invasión rusa de Ucrania iniciada en febrero, los países del bloque comunitario impusieron varias tandas de sanciones económicas contra Moscú y muchos países de la Unión Europea han suministrado armas a Ucrania. Pero Borrell admitió recientemente que será difícil seguir apoyando de forma unánime a la exrepública soviética en un contexto de aumento del precio de la energía que está afectando a empresas y consumidores europeos y que advierte con provocar una recesión. ¿Qué opina de esa información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Es difícil para nosotros, pero apretamos los puños luchando por nuestro destino. Cada nuevo día es una nueva razón para no rendirse, porque habiendo pasado por tanto, no podemos no llegar al final. ¿Cuál es el objetivo de la guerra para nosotros? Antes decíamos la paz, ahora decimos la victoria. No buscaremos un entendimiento con los terroristas. ...en Kiev, mostrando los restos de tanques y vehículos militares rusos. Un homenaje a las tropas ucranianas que resisten una guerra que empezó hace seis meses. En otras ciudades de Europa también se desplegaron los colores de la bandera de Ucrania como tributo al aniversario de su independencia en medio de la guerra. El presidente Vladimir Zelensky resaltó la valentía de su pueblo. Hemos aguantado por seis meses. Cada nuevo día es un nuevo motivo para no rendirnos, porque habiendo pasado por tanto, no tenemos derecho a no llegar al final. ¿Cuál es el final de la guerra para nosotros? Solíamos decir paz, ahora decimos victoria. Como tributo en esta fecha, también el presidente estadounidense Joe Biden anunció este miércoles un nuevo paquete de ayuda militar de casi 3 mil millones de dólares para Ucrania. El primer ministro británico, Boris Johnson, hizo una aparición de última hora, anunciando también un paquete de 66 millones de dólares en ayuda militar, que incluyen drones y misiles de seguimiento para rastrear y detectar a las fuerzas enemigas en pequeños pueblos. Por ejemplo, este tipo de tecnología ha contribuido significativamente a la resistencia ucraniana. Estoy orgulloso de que hayamos suministrado más armas que cualquier otro país de Europa, incluyendo 6.900 misiles antitanques, 5.000 armas antitanques, 120 vehículos blindados, misiles antiaéreos, misiles antibuques y ahora, por supuesto, el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes. Hoy puedo decirles que más armamento y munición viene en camino junto a 2.000 vehículos aéreos no tripulados. Esta ayuda realmente nos acerca a la victoria. Definitivamente seremos victoriosos. Estamos seguros de eso. Esta victoria será la libertad de Ucrania y la victoria de Ucrania representa una victoria por la libertad en Europa. Con el continuo apoyo militar de sus aliados, el presidente de Ucrania asegura que ahora busca que su victoria incluya el retorno de la península de Crimea, luego que Rusia la tomara en el 2014. Pero mientras tanto, una intensa y larga batalla continúa en áreas del este y sur del país, sobre todo, con tropas y familias divididas que han resistido la guerra día a día por seis meses. Analizar lo que han dejado estos seis meses de invasión de Rusia en Ucrania y lo que puede venir en el futuro, vamos a conversar desde México con Marta Ochman. Es especialista en política internacional, investigadora del tecnológico de Monterrey. Buenas noches. Como siempre, es un placer tenerla por aquí en la pantalla de CNN. Marta, empecemos por lo que ha dejado. ¿Qué se esperaba? ¿Qué sorprendió? ¿Y qué es lo que puede continuar ya sin un panorama bélico con la invasión de Rusia en Ucrania? ¿Qué llegó para quedarse dentro de todo lo que tenemos? Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí, aunque el tema evidentemente es bastante deprimente. Si hacemos un balance, yo creo, de lo sorprendente, quizá no hoy en día seis meses, pero por lo menos al inicio, fue la resistencia de Ucrania, la capacidad de resistir de Ucrania, gracias en parte a la ayuda de Occidente, del llamado Occidente, de Estados Unidos, de Unión Europea, pero en gran medida por la resistencia y la cohesión entre los ucranianos. Y creo que esto ha permitido que Rusia no lograra sus objetivos militares, que en aquel entonces eran, bueno, al inicio del conflicto, eran tomar Kiev y deponer este gobierno y, digamos, instaurar un gobierno favorable a Rusia. Claro que desde inicio y como lo mencionaron en uno de los reportajes, Rusia oficialmente no ha declarado la guerra. Rusia lo llama una acción militar especial en la defensa de Donbass y, en este sentido, Rusia, ante su propio público sobre todo, pues puede alegar que sí está cumpliendo su objetivo porque el territorio de Donbass está prácticamente en su totalidad bajo el control ruso. Sin embargo, Ucrania mantiene el control sobre, no control, pero mantiene todavía pues acceso a Mar Negro, la mayoría de las grandes ciudades, solamente Gerson y Mariupol, están en manos de los rusos. Entonces, yo creo que en cuanto a la guerra, el balance es que va a ser todavía una guerra muy larga. Ninguna de las dos partes tiene la voluntad de sentarse a negociar y la parte que ustedes allí transmitieron del discurso del día de hoy del presidente de Ucrania es muy significativa cuando dijo antes queríamos la paz, hoy queremos victoria, porque evidentemente eso significa que Ucrania pues exige que Rusia se retire no solamente de Donbass, sino también, por ejemplo, de Crimea. Y ese planteamiento de Zelensky responde al sentimiento de los ucranianos en los sondeos. El 90% considera que esta guerra tiene que terminar con la recuperación de todo el territorio, incluyendo Crimea, lo cual es muy difícil de lograr, digamos, que Rusia acceda a eso porque eso implicaría claramente derrota de Rusia y también pues entonces inestabilidad interna. Y entonces yo creo que aquí es este otro tema que si estamos pensando porque no es solamente, digamos, seis meses al inicio de la guerra, sino también son 31 años de Ucrania independiente después de la desintegración de la URSS. Si estamos pensando en la consolidación del Estado en cuanto a la identidad y apoyo de sus ciudadanos, ahí sí Ucrania ha evolucionado y ha evolucionado muy favorablemente. Otra vez el 90% de los ucranianos se sienten orgullosos de ser ucranianos y eso es un cambio dramático. Antes de la invasión a Crimea, no solamente de esta agresión en el 22, sino ya desde 2014, los ucranianos que antes, algunos que tenían o digamos lo que siempre se decía, y ahí me incluyo porque en los años 90 yo también hablaba de este fenómeno de división identitaria dentro de Ucrania, de sentimientos pro-rusos fuertes en el este. Hoy no es así. Hoy incluso los ucranianos que son rusohablantes sienten muy fuertemente la identidad ucraniana y eso a largo plazo evidentemente favorece mucho a Ucrania porque existe una nación que a lo mejor en los años 90 no era tan claro que existía. Hoy en día claramente tenemos la percepción que existe una nación y eso pues ayudaría, o sea, ayuda no solamente en la resistencia, sino también después ayudaría en la recuperación. Desde el punto de vista económico, Ucrania está mucho más afectada. Ucrania evidentemente es un país más pequeño. Además, también como lo señalaban, principalmente las acciones militares están en el territorio de Ucrania. Hemos seguido en semanas pasadas toda la cuestión de granos, pero tenemos que estar conscientes que estos son los granos que fueron sembrados antes de este conflicto. Ahora en primavera no se sembraron, por ende el próximo año vamos a tener mayor impacto sobre hambruna mundial, pero también para Rusia internamente su capacidad económica, por ejemplo, de exportación, independientemente de lo que pase con la guerra, pues va a ser ninguna. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.